¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como yo ya le dije en el resumen, Lewis Hamilton ha superado a Michael Schumacher y ya es el piloto con más podio de la historia de la Fórmula 1 y es otro nuevo récord que ha batido el piloto británico de Mercedes y bueno, hablemos de aquello bueno, y ya es completamente una historia el Gran Premio España porque el británico Lewis Hamilton ha logrado en el circuit de Cataluña su victoria número 88 en la Fórmula 1 y el piloto británico oriundo de Steve Neish volvió a competir con el dominio que viene mostrando durante el curso actual, aunque también ha sido una cita importante en cuanto a los récords bueno, como yo ya le dije, con esta victoria Hamilton ha conseguido su podio ha conseguido su podio número 156 y se ha convertido en el corredor que más veces ha descorchado el champán en la historia de la Fórmula 1 por delante del alemán Michael Schumacher y su registro es de 155 podios bueno, y ahora él va camino a batir todos los récords precisamente este mismo año puede igualar la cifra del legendario Kaiser o Chumi de 7 campeonatos mundiales y se encuentra solo a 3 victorias de alcanzar la 91 de Chumi bueno, y él y el inglés ya está llamado a ser el más grande en la historia de esta competencia deportiva al menos en cuanto a cifras y parece que lo logrará este mismo año su carrera de este domingo en el circuito de Cataluña volvió a ser un paseo tranquilo ni en el que el holandés Max Verstappen pudo poner en aprietos al competidor británico de Mercedes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!